¿Cuál es la posición? ¿Por qué tomó esta acción de buscar bajar la edad punible? Buenos días, buenos días a todos. Mire, la verdad es que hay dos temas que son los primordiales que detonan esta propuesta del presidente de la república de constituir una comisión que haga un análisis y que haga una propuesta de cómo enfrentamos una situación que está ocurriendo y es un hecho que está ocurriendo aquí en el país. El primer tema es que al día de hoy, según cifras de la Corte Suprema de Justicia y de otros, incluidos la Fiscalía de la Niñez, el 40% de las personas que están siendo capturadas y procesadas son menores de 18 años. El 40%. El 40%. En segundo lugar, uno puede ver, esta discusión, Raúl, se había tenido en el 2010, fue somera y fue muy rápido aquí en el país. En aquel entonces, en el 2010, menos del 3% de los casos eran menores de 18 años. Y tenemos un primer dato que es sumamente importante para nosotros. El segundo es el aumento de los procesos de la Fiscalía de la Niñez. Si uno ve los números, han venido 1.200, 1.500, 1.700, luego tenemos unas rebajas, pero se han ido manteniendo, digamos, alrededor de 1.500. Sin embargo, el año pasado tuvimos más de 3.600 procesos y eso nos está levantando las alarmas. Yo creo que el presidente es sumamente responsable en poner a la discusión de la sociedad lo que está ocurriendo. Esta no es una escalada en contra de los niños, de los adolescentes, de las personas menores de 18 años. Es exactamente al revés. Lo que estamos teniendo es un proceso mediante el cual estas personas se han vulnerabilizado para los grupos delincuenciales, los están utilizando, haciendo uso de la permisibilidad, le llaman en algunos tratadistas, de que como estas personas no tienen las sanciones que tienen los mayores de edad, entonces los están usando. Estamos encontrando ahí que hay que analizar la posibilidad de que realmente estamos poniendo más bien en riesgo a los niños con una legislación como la que tenemos y una posibilidad pudiera ser reducir la edad punible. Otras posibilidades deberán salir de esta comisión, de las experiencias que todos tenemos, de los aportes, porque el presidente no se ha cerrado él en este proceso a lo que él piensa. Lo está abriendo a la mesa el ministro Hernández Alcerro ya ha comunicado oficialmente que está organizando este grupo y en el grupo participarán las ONGs que tienen experiencia y que se dedican a proteger derechos humanos. Y este es un proceso para analizar como sociedad qué nos está pasando y si efectivamente esto está sirviendo para vulnerabilizar o no. Pero los datos son los datos, los hechos ahí están y yo creo que merecen que nosotros les demos atención porque todos estamos interesados, el presidente de la república hace esta propuesta porque está interesado en proteger a los niños primero y también proteger a la sociedad que se ha visto realmente amenazada por este grupo de muchachos que pueden ser permeables, que tienen una serie de condiciones que debemos de analizar todos y como bien decía el presidente, debe ser multidisciplinario de forma que podamos ver muchos aspectos de lo que está sucediendo. Sí. Don Hugo Maldonado, como presidente del CODE, ¿qué piensa el CODE? Hemos estado analizando, Raúl, muchas gracias, esta situación. Esto no es nuevo, como dijo el viceministro, allá ha venido siendo como que la edad punible, como el servicio militar obligatorio, volver a prácticas que anteriormente de una u otra forma según el Estado eran beneficiosas para la juventud y beneficiosas para la seguridad nacional. Ayer, bueno y no me sorprende que el presidente Hernández haya tirado un tema a la discusión nacional porque realmente hemos visto últimamente otros temas alrededor de la seguridad nacional y alrededor de la situación esta de la violencia y la criminalidad. Situación que para nosotros, desde el año pasado para acá, por ejemplo, la policía militar del orden público y infusina no ha dado los resultados esperados por el presidente. Entonces, a tal grado que se ha estancado la violencia y la criminalidad en el país. Y ahora con un tema de la supuesta reducción de la edad punible, para nosotros creemos como organismo de derechos humanos que es un tema que se puede tirar al ruedo, pero que va a ser muy difícil la situación de la reducción porque detrás de esto está la comunidad internacional, es un tema de derechos humanos muy profundo, es criminalizar más la situación de la niñez en el país y hay acuerdos y tratados internacionales en los cuales el Congreso Nacional de la República ha firmado, ha ratificado y los ha hecho ley en el país. Ahora es que hay que ver, bueno, no sé, cómo no se nos dice que no se va a llevar a cabo un plebiscito. Si se llevará a cabo un plebiscito a nivel de la sociedad hondureña, yo le digo que la sociedad estaría diciéndonos en un 80% que estaría de acuerdo. El problema es que pone en jaque la situación del Estado de Derecho ante la comunidad internacional y ante los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, don Guifreo Méndez, ¿qué piensa y si le explica a la gente qué es la edad punible? Sí, don Raúl, en principio establecer, la edad punible es que se pueda sancionar a un menor de edad, en este caso que estamos hablando de menores de edad, que se le pueda acusar en los tribunales de la República como un adulto mayor de 18 años, que su edad pueda entonces ser tratado como un adulto. Ese es el tema de discusión de fondo. Vea, aquí hay mucho que discutir alrededor de este tema. Cuando viene un tema del lado del gobierno, yo siempre, siempre, por norma, lo tomo y veo que otras cosas hay alrededor. No me confío exactamente de que sea un tema estrictamente por el tema de preocupados por la juventud. En principio es una falacia plantear ese asunto, porque si fuese la preocupación por la juventud, entonces, y por la niñez, lo que existiría es un nivel de tratamiento adecuado y oportuno para la juventud en riesgo. Ese debería ser uno de los primeros elementos de urgencia por parte del Estado. Pero así como el gobierno va a constituir a Honduras en una gran cárcel y lo que va a tener que hacer es poner rejas en la frontera y todos somos delincuentes. Y en efecto, mire, si usted mira el nivel del gobierno, el nivel de crimen incrustado en el gobierno es asombroso. Entonces, desde ahí, una estructura criminal gobernando el país, pues que va a pedir usted de mayores niveles de contundencia. Aquí me preocupa cuando yo veo los temas de miedo, generar miedo, generar terror. Por ejemplo, al tratar este tema se habla de las maras y las pandillas. Se habla del miedo y el terror que puede ser fácilmente movilizable para la sociedad hondureña en razón de que se requiere la población que se tome en acciones contundentes, según la población. En este caso, nos toca revisarnos como sociedad qué hemos hecho mal para que hayan tantos niños y niñas. Imagínese lo que ahora dice el viceministro. Si en los últimos años, 1.500 han sido jóvenes que están en proceso y ahora son 3.600, eso le indica que ha hecho muy mal el gobierno en los últimos tiempos, como para tener estas cifras, ¿no? Y los temas de seguridad. Entonces, en este caso, yo recuerdo muy bien cuando se estableció la tasa de seguridad, que se dijo que un 30% se iba a invertir en prevención de violencia, y sucede que lo que se privilegió fue el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la estructura militar con esa plata. Por lo tanto, creo que un tema de esta naturaleza debe ser revisado desde la óptica de la preocupación que debe existir por parte del Estado de por qué la niñez y la juventud está cayendo en manos del crimen y estamos perdiendo nuestra juventud. Ese es el primer reto. Cuando sucede un crimen, tanto que un jovencito o un niño ejecutó ese crimen, como el niño, la niña o la jovencita que murió, hay que recordar que los datos del observatorio nos indican que el 50% de las personas víctimas también son menores de edad. Entonces, en este caso, hay que tomarlo desde esa mirada. ¿Qué dejamos de hacer nosotros como sociedad? Y no solo el Estado, sino la sociedad, y más aún, don Raúl, más crítico todavía es las iglesias. Porque este es un país en el cual el 95% por lo menos profesamos ya sea una religión, ya sea católica o evangélica, significa que nuestros principios cristianos también están altamente cuestionados. Por eso me da mucha tristeza observar pastores en este momento y sacerdotes, pastores principalmente, no he escuchado sacerdotes hasta ahora, estar de acuerdo con el hecho de la criminalización de las juventudes, pero no están proponiendo ni están diciendo nada alrededor de los niños y las niñas que están muriendo. Solo le doy un ejemplo de un asunto cercano a nuestra oficina. Hace unas semanas desaparecieron dos niñas en Santa Bárbara y las sospechas eran que maras y pandillas estaban detrás de todo esto. Fueron encontradas asesinadas la semana pasada. ¿Y qué dijo el Estado? ¿Qué dijo la Iglesia? ¿Qué dijo la sociedad en razón de eso? Estamos enterrando a nuestros jóvenes sin decir nada. Creo que esta es una visión muy hipócrita, muy irresponsable de tratar este asunto. Creo que los temas de prevención, los temas de tratamiento de las juventudes que están en riesgo social debe de ser una de las prioridades. Prioridad uno, jovencitos y jovencitas que están en riesgo social y ya pondré un ejemplo de cómo Nicaragua lo hace para ejemplificar este asunto. Sí. Abogada David Lozano, ¿qué piensa usted? Bueno, Raúl, yo creo que hay que hacer un análisis fuerte en lo que se refiere a un tema de edad punible. Si recordamos las palabras del presidente, lo que ha manifestado es que se haga una revisión con todos los sectores involucrados. Y cuando el presidente habla de que se haga una revisión, no simplemente está pensando en una cosa tal como lo dice don Wilfredo, criminalizar a la juventud, criminalizar a la niñez. Hay que recordar, hagamos un simple análisis. Si el padrón electoral tiene 5 millones electoralmente hablando y somos 9 millones de habitantes, quiere decir que 4 son infantes menores de 18 años. Y no podemos generalizar la niñez, la adolescencia, cuando hablamos de temas de que puedan estar inminiscuidos en algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El presidente de la República está preocupado primero por el futuro de Honduras. ¿Quién es el futuro de Honduras? Esta niñez, esta adolescencia, estos muchachos menores de 18 años, que van a ser los próximos presidentes, los próximos alcaldes y diputados. También, después de estar con esa preocupación de esta juventud, también está preocupado por el problema que pasa en nuestro país de la inseguridad. ¿Cómo el crimen organizado ha ido tomando cancha? Ha ido avanzando. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de hacer una revisión a la edad punible? Porque la legislación hondureña prácticamente en estas alturas del tiempo se ha vuelto permisiva a que el crimen organizado, tal como lo apuntaba el abogado Suazo, vuelva a estos niños, a estos adolescentes, como el anzuelo para hacer sus fechorías. Y es ahí donde el presidente está en una posición correcta de pedir que se haga una revisión con todos los sectores involucrados que conocen el tema de niñez y consciente de eso, que somos signatarios de tratados internacionales, que no los podemos violar. Sabemos que nosotros nos comprometimos a algo, pero habrá que hacer una revisión qué es lo que le conviene a Honduras. Y eso es lo que ha pedido el presidente. A través del ministro, coordinador general de gobierno, ya hemos visto un comunicado donde está organizando esta comisión multidisciplinaria donde la iglesia, la empresa privada, las instituciones, organismos que tienen que ver con la niñez, gobierno, pues tendrán que llegar a una salida a esto. Pero el problema es que realmente la realidad, la que estamos viviendo, es que, como le decía aquí una cifra, el 40% de los crímenes que se cometen en Honduras están integrados por juventud. ¿Qué estamos haciendo por la juventud? Entonces, de aquí empieza. A la par de ello, el presidente no solamente ha dicho que se haga esta revisión y que lleguemos a bajar la edad punible, que de hecho yo no he escuchado que haya dicho que bajemos la edad punible. Digo, una revisión a lo que es la edad punible, pero obviamente que todo apunta hacia eso. Que, a la par de esto, Raúl, también la preocupación del presidente es también complementar este sistema de protección a la juventud. No solamente es criminalizarlo, como lo está manifestando con una palabra muy fuerte, sino que ver qué se hace, cómo se fortalece este sistema para que estos jóvenes sean reinsertados en la sociedad. Ya el Estado tiene políticas para eso, pero yo creo que por algo se debe iniciar y creo que esta revisión a la edad punible debe ser lo primero que se haga. Sí. Señor Viceministro Luis Faso, ¿qué facultades tendría la Comisión Especial que se ha mencionado y qué sectores sociales estarían incorporados en dicha comisión? Bueno, indudablemente tenemos a los actores interesados en el tema. Estoy seguro que las personas que nos acompañan hoy, don Wilfredo y don Hugo, serán invitados a participar y a aportar. Ahora yo, y el gobierno y quizás la empresa privada también, que tenemos que... Aquí todos sabemos cuáles son los problemas y también siempre se habla de las soluciones, que hay que atacar las causas, que hay que darles oportunidades a los niños. Yo esperaría que aporten ideas de cómo hacer las cosas. Yo creo que si hay una cosa que yo no puedo decirle a don Wilfredo que deje de sospechar del presidente, porque necesitamos sentarnos en una mesa donde por lo menos nos demos el beneficio de la duda. Yo le puedo reiterar cuántos problemas aquí hay tenido, por ejemplo, en el propio sistema penitenciario. Todos lo supimos por años que era lo que pasaba ahí. Por años. Hasta que llegó un presidente que le hizo frente. Hay diferentes opiniones de que esa no es la mejor forma, de que hay que trabajar en prevención. Trabajamos en prevención. Lo que pasa es que el interés o la mayor focalización está en lo que está pasando en los centros y qué es lo que se está haciendo y que si se hizo un traslado. Pero yo tengo una compañera que es la viceministra Hernández, Alejandra Hernández, que trabaja hace tres años y medio desarrollando una política de prevención que ya estaba escrita, que se escribió y que está dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana. Y se está desarrollando esa política. Y en esa política se trabajó en PNUD, participaron seguramente los amigos que están aquí en la mesa. Y eso es lo que se está trabajando. Lo que pasa es que nos separamos y creemos que el gobierno es enemigo. La forma de avanzar es de trabajar en conjunto. La forma de avanzar es de proponer soluciones. Venir a hablar de los problemas, todos lo sabemos. Podemos salir a la calle y agarrar a la primera persona que pase y le preguntamos cuál es el problema cualquiera. En salud, en seguridad, en educación. Y todo el mundo va a saber cuál es el problema que el país tiene. El problema es que tenemos que emprender las soluciones y no hablar en general. Y también entender la magnitud del problema que tenemos nosotros por enfrente. Es enorme la cantidad de niños que vienen de hogares desintegrados porque muchos se fueron para Estados Unidos. Pero esas son realidades que nosotros tenemos. Si empezamos a ver por el espejo que es que se fueron o se siguen yendo porque no hay oportunidades en el país, no vamos a avanzar. Tenemos que ver por el vidrio enfrente, hacia adelante, que es lo que el presidente Hernández hace. Entonces, este es un espacio que el presidente está ofreciendo para que hagamos un análisis y ofrezcamos soluciones. El presidente, yo le aseguro, y lo que ha estado haciendo es integral. Yo estoy un poco relacionado con lo que pasa en el sistema penitenciario. Y yo le digo, ahí estamos haciendo... Es más, en el noticiero ahorita, antes de comenzar el programa, pasaron lo que estamos haciendo en Choluteca. Estamos haciendo una inversión entre nueve cárceles aquí en el país para poder establecer programas de rehabilitación y reinserción. O sea, no es que no entendemos, pero las cosas no se construyen de un día para otro. Y lo que tenemos es un presidente decidido, que cumple lo que dice, que avanza, que es valiente, que es determinado. Aprovechemos esas circunstancias. Y ahora abre el espacio para que se hagan los aportes constructivos. Él no tiene la culpa de todo lo que pasa en el país. La tenemos todos. Y yo le diría a usted, dígame si usted vive en una casa que no tiene muro. Juan Wilfredo, todos los que pueden en este país, vivimos dentro de una cárcel, en la casa de nosotros. Los que pueden tienen muros, los que pueden más le ponen balcones, los que pueden le ponen serpentinas, si pueden le ponen electrificación. No dejamos salir a nuestros niños a la calle. Yo vivía aquí en un barrio en Tegucigalpa, en el Prado, y yo salía, andaba en bicicleta por ahí, de siete, de ocho años. Eso es cosa que ningún padre hoy las concibe. Esa no es culpa de Juan Orlando Hernández. Esto es un deterioro que se fue produciendo durante muchos años. Y que ahora nos ofrece la oportunidad de poderle meter mano, en serio, de avanzar. El presidente, yo creo que aquí, si algo no se puede poner en duda, es la decisión que tiene de avanzar. Y no es de criminalizar, perdóname, pero no es de criminalizar a los jóvenes. Y esos discursos no nos ayudan, son triados. Avancemos, démosle un futuro a este país, que es lo que está buscando el presidente Hernández. Mire, el presidente, va a ser presidente de unos años. Y todos los intereses que está tocando, le va a generar riesgo todo el resto de su vida. A ello y a su familia. Y no es bonito. No es bonito andar con un montón de seguridad, que uno no puede ir a comer a un restaurante cualquiera o a meterse a un cine. Que sus hijos no puedan, no puedan estar. El otro día el presidente contaba sobre el caso de una hija de él, que salió a estudiar a Taiwán. Y que estaba feliz, porque allá iba a poder tener una vida más normal. Aquí no la podía tener, era la hija del presidente. Sin embargo, tenía que andar permanentemente con mucha seguridad. Entonces, yo le diría nada más, veamos hacia adelante. Aprovechemos este espacio. Yo me quedaría con las palabras de la abogada cuando dijo, ojalá que aquí saquemos ya los primeros aportes. Pero tenemos que ver el país para adelante, no por el retrovisor. Y las circunstancias, perdónenme, pero son evidentes. ¿Cómo es que se llama? Los resultados de la política de seguridad han dado resultados. Se salvan vidas. Ahorita llevamos menos 300 personas de lo que ocurrió el año pasado. Y esas menos 300 personas, es más, en los primeros dos meses de este año, ustedes que analizan cifras, ahí hemos tenido hasta un leve aumento. Se hicieron los traslados y ahora vienen. El promedio que tenemos hoy, Raúl, es de 7.71 personas diarias. Cuando venimos de 24, que no nos olvide de dónde venimos. Venimos de 24 diarias. Hoy tenemos 7.71 en el promedio de este mes. Y eso nos anima a continuar. Ahora, si usted me dice, es que hemos hecho mal las cosas, podemos tener diferentes opiniones. Yo le diría, con toda la captura que nosotros hemos estado haciendo, por medio de la policía, de la PMOP, de todo el estamento y de la estrategia, quizás ellos ya se han visto presionados a empezarle a dar entrada a estos niños que antes lo usaban. Todos lo sabemos, como banderas, banderas que son niños que están en las entradas de las colonias, avisando si entra una policía, una patrulla, para que cualquier cosa que esté sucediendo se escondan y que la policía no encuentre a alguien. Y ahora los están utilizando para otras cosas. Entonces, necesitamos entrar en la sustancia, en la discusión, en la sustancia, en la construcción de soluciones. No ver por el retrovisor. Perdonen, pero los animaría a que la plática de esta mañana sea enfocada en eso y que nos podamos ir a sentar. Bueno, si quieren con sospechas, pues sentémonos con sospechas, pero sentémonos. Está el espacio y yo creo que es el momento esperado. Si hemos pasado tanto tiempo trabajando sobre estos temas, se tiene tanto conocimiento, es el momento de aportarlo en una mesa como soluciones. Sí. Don Hugo. Yo creo que estamos en un ambiente electoral, estamos en un ambiente social, estamos en un ambiente en donde día a día se están haciendo acciones encaminadas hasta, diría yo, a contrarrestar la situación de la violencia y la criminalidad. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, ayer fue la situación que se dio en mi ciudad natal, Ocotepeque. No creí que en mi ciudad natal hubiera... Pero hay situaciones de violencia, de crimen organizado en todo el país. Creo que la niñez y la juventud han sido la más afectada en estos procesos del crimen organizado y del narcotráfico. Las estadísticas del viceministro yo las respeto. Al final yo le voy a regalar el primer trimestre del año. ¿Y las comparte? Yo creo que estamos con el observatorio, estamos al 50%, la muestra del CODE y al 51% con respecto al Ministerio de Seguridad. Tengo el dato del primer trimestre de este año, el CODE es muy cuidadoso en cuanto al comportamiento de la violencia y la criminalidad. Cuando dije en mi participación anterior, Raúl, que la violencia se ha sostenido entre el 2015 al 2016. Se sostuvo, no tuvo una reducción en la estadística nuestra de dos puntos, nada más. Eso no es nada a todo lo que la sociedad está exponiendo a lo que se está invirtiendo en materia de seguridad. ¿Me permite solo un comentario, pero muy cortito? Solo quiero darle unas estadísticas que le van a interesar a usted, viceministro. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que nos preocupemos más por la juventud, por la niñez en este país. Fíjese que en los últimos años, los menores de edad, tenemos 10 mil jóvenes, más 2 mil menores de edad que han sido ejecutados. 2 mil menores de edad que fueron ejecutados en los últimos cuatro años, más 10 mil jóvenes mayores de 18 años que han sido ejecutados en los últimos cuatro años. Entonces, ha habido falta la atención a la juventud en este país. Entonces, decimos, como dijo la candidata a la diputada, ¿candidata de verdad? Sí. Sí, perdón. Sí, gracias, don abogado. Discúlpeme, discúlpeme. Como dijo la abogada, la juventud, la niñez, que pueden ser los presidentes, los diputados, los alcaldes, los periodistas, esta niñez que tenemos hoy, pero hace falta más atención a nuestra niñez. Son el futuro de Honduras, pero son el presente ahorita. Y dentro de ese presente debemos de ponerle atención. Para nosotros, por ejemplo, como propuesta, nosotros creemos que la educación es básica la que nos está fallando en este país. Para nosotros la educación en este país sigue siendo cuadrada. Estudiamos 12 años y solo salimos de bachiller. ¿Eso para qué le ayuda a un joven en este país? En cambio, si en 12 años, en 9 años de estudio, lo que llamamos la primaria y los primeros 3 años de la secundaria, cambiáramos a escuelas técnicas, en donde saldría albañil, ya saldría con conocimientos de albañilería, carpintería, electricista, aire acondicionado. Entonces, estamos preparando a un joven para enfrentar la vida en diferente acción. No, aquí hay que ser perito mercantil y ir a hacer cola a cualquier portón de las ciudades como San Pedro Sula, allá en las maquilas, a ver si tienen una oportunidad. Cada día, en cada portón de las empresas maquiladoras en San Pedro Sula, hay más de 300 jóvenes pidiendo un auxilio para tener una oportunidad de trabajo en una empresa maquiladora. No digamos en la empresa privada. Creo que aquí nos hemos descuidado de la juventud, nos hemos descuidado de la niñez y, sobre todo, hablar de los centros, las correccionales de los jóvenes. Sí, los jóvenes están siendo llevados a los tribunales. Hay tribunales de menores. Hay un código de la niñez y la adolescencia. Lo que pasa es que aquí se construyeron los techos, pero no se construyeron los cimientos. Aquí hubo un gobierno que aprobó el código de la niñez y la adolescencia antes de construir los centros. Se creó el INFA. ¿Para qué nos sirvió el INFA? Para que el presidente Hernández prácticamente nos lo quitara y cambiara a otra institución. ¿Por qué? Porque realmente en este país creo que aquí todos debemos de aportar y en eso estoy de acuerdo. ¿Va a solicitar la invitación de que le hacen? No, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es que aquí en este país tenemos que ser propositivos. ¿Y saben por qué salen estas propuestas del Ejecutivo? Porque la oposición política está amarrada en sus problemas, en sus problemas internos y no tenemos una oposición política de propuesta. Entonces, claro, alguien tiene que poner los temas sobre la mesa para que empecemos a discutir esto. Ya es producto de la propuesta del presidente. Ahora, ¿cómo vamos a solventar los problemas sociales que vive el país? ¿Qué hay que aportar? Hay que aportar, pero también vamos a ser muy cuidadosos en el respecto de los derechos humanos. Don Wilfredo Méndez, ¿qué sospecha tiene del presidente? Muchas sospechas, don Raúl. Si por mí fuera yo tendría preso a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Por sus responsabilidades. Sí, yo lo encarcelaría por irresponsable. No es cierto que ha existido y por suerte, don Raúl, usted sabe que el tema de seguridad es uno de los temas de trabajo mío y es un tema que me gusta mucho y trabajo mucho y hace mucho tiempo vengo trabajando este tema. Así es que me siento muy cómodo en esto. Vea usted, mire, ¿por qué hablo de eso? Porque los delegados de la responsabilidad pública como funcionarios tienen responsabilidades directas de lo que sucede en el país. No es que vamos a empezar hoy, que es esa ridiculez, cuántos años tienen de estar gobernando esta gente. Y me refiero a liberales y nacionalistas que son la misma cosa. Entonces, en definitiva, el daño que le han causado al país con la estructura militar ha sido nociva. Si estamos en estos niveles de pobreza y de miseria es porque esta gente se ha robado la plata. Es porque han sido incapaces en la administración pública. Mire, ya vamos a analizar los temas de la seguridad y viendo las cifras y comparando el año pasado con esta y vamos a ver qué ha hecho en materia de seguridad el gobierno y también hasta dónde se han hecho los aportes y los avances sustanciales y qué por parte de gobiernos extranjeros se los aportan. Mire, el Estado de la región en uno de los informes que hace dos años presenta, dice el Estado de la región que cuando el Estado no le brinda la mano al joven o cuando la empresa no se la brinda, pues entonces la estructura criminal que está en el barrio y la colonia se la brinda. Nosotros tenemos una situación alarmante en este país de maras y pandillas. ¿Cómo es posible que no exista hasta este momento acciones claras? Y más allá de papeles, documentos o esos operativos ridículos que ponen estos militares, operativos cabrosueltos, no sé, unas cosas ridículas. El asunto es la responsabilidad efectiva en razón de disminuir violencia en el país. Y no le estoy hablando de homicidios, que vamos a ver los datos de homicidio con números. El tema de la violencia, secuestros exprés, el tema de la extorsión, el tema de maras y pandillas controlando territorios. Mire, yo le diría que este es un gobierno prácticamente un Estado fallido, porque el Estado fallido es cuando es incapaz de poder controlar y poder dar respuesta en la materia de seguridad, de salud, de educación. Hay que ver en qué materia pudiera estar dando respuesta el gobierno efectivamente. Si no hay que preguntar la cuenta del milenio, imagínese usted otra vez sin que se pueda aprobar la cuenta del milenio. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando tenemos una juventud en riesgo permanente, cuando existe desatención por parte del Estado, cuando tenemos una actividad criminal tan fuerte y tan grande, y un Estado que, lejos de poder brindar una respuesta efectiva en este sentido, lo único que dice, bueno, entonces, cualquiera que ande delinquiendo hay que meterlo a la cárcel, y eso es correcto. Pero no ve, yo no estoy de acuerdo con esa vaina, no voy a ver por el retrovisor los que se están yendo, no voy a ver lo malo que está pasando, me voy a hacer de la vista gorda porque eso lo voy a ver de frente y ahora lo que venga, por favor. Ese es un acto de irresponsabilidad. En ese sentido corresponde, entonces, estar consciente de que los muertos que están ahí, no los voy a ignorar, los voy a ver. ¿Qué es lo que sucede con esos jóvenes que están muriendo también? ¿Qué sucede con el jovencito que está cometiendo un delito? Creo que quienes estamos en esta mesa hemos visto la película de Ciudad de Dios. Cuando hay un niño de nueve años y dice, yo ya soy un hombre porque ya maté a tres personas. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué nos preguntamos como sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire, en Nicaragua, por ejemplo, que era un ejemplo que quería poner, cuando encuentran un muchachito que hay con un grupo de adultos y que pudiera caer en una actividad irregular, lo que hace el gobierno es llamar a su mamá. No meten a la cárcel al niño porque hay una asociación ilícita, por Dios, o encuentran a un jovencito fumándose un cigarrito de marihuana. Lo que hacen es darle un nivel de atención de salud, porque es un problema de salud. Aquí se mete a la cárcel a un jovencito de esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la atención y la respuesta que estamos dando nosotros y nosotras como sociedad? Ese es un punto claro. Pero, ¿cómo usted le puede pedir efectividad a un gobierno que no ha tenido el éxito contra el crimen y la violencia? Y se lo voy a decir por qué. En el informe del Observatorio de la Violencia, encontrará usted el año pasado, que en términos brutos son cinco personas más que murieron el año pasado que el año anterior. Bueno, dos, quedemos con dos personas. Dos personas más. Exactamente, son números ahí en frío. Entonces, una vida, dos vidas, eso es muy importante como sociedad. Estamos hablando de más muertes el año pasado que el año anterior. Que el año al que le precede. ¿Qué significa? Que yo le decía desde el inicio a usted, don Raúl, este no es un asunto solo del Estado. Esto es un asunto de responsabilidad social de todos y todas y de responsabilidad de la Iglesia también. Yo como católico creo que me duele profundamente no tener una postura más clara, más firme, más comprometida por parte de la Iglesia en razón de todo el compromiso que hay que desarrollar para proteger nuestra niñez y nuestra juventud. Ese es un punto que a mí realmente me molesta mucho. Y me molesta tanto también el tema de tener un sistema de justicia tan de rodillas a la corrupción, protegido por un manto de impunidad que por mucho que usted quiera buscar justicia, no encuentra. Entonces, cuando existen estos procesos en los que alguien quiere impulsar y buscar justicia y se encuentra con esta situación, pues los que cometen el crimen se encuentran con una bonanza extraordinaria. Mire, por ejemplo, en este momento con los fondos de Alianza para la Prosperidad y el Triángulo Norte. A mí me parece interesante observar, por ejemplo, a Honduras se le aplicaron 98.3 millones, lo demás es mentira. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Y se redistribuyeron en Centroamérica, a otros se le asignaron unas cantidades menores. Pero ¿sabe qué es lo interesante, don Raúl? Que la iniciativa CARSI tiene como 473 millones. Son esas iniciativas en las que nosotros estamos viendo esos parques. Son esas iniciativas en las que vemos nosotros el rescate del espacio público porque son parte de toda una estrategia. Yo estoy también, no es que no estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los temas de seguridad deben de verse con enfoque regional. Deben de verse de la conjunción de esfuerzos a nivel de los países y con Estados Unidos. Pero aquí, por ejemplo, no se dice entonces que lo que se está avanzando sustancialmente en lucha contra el narcotráfico, en los temas de prevención de violencia, es por injerencia externa, no porque existe un interés particular aquí. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos las cosas efectivamente y nos vamos a los municipios, por ejemplo, nosotros hemos impulsado y estamos trabajando con varios municipios en el país en políticas públicas plenamente. ¿Y sabe qué sucedió? En el periodo pasado, esta vez no he tenido la oportunidad de observarlo. que a los municipios que más tenían éxito en los temas de prevención de violencia, el gobierno no los respaldó porque tenía interés particular en otros. Y increíblemente, yo pensé que un gobierno nacionalista municipal que estaba haciendo muy bien trabajo se le iba a respaldar y tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que los procesos exitosos que estamos observando en materia de prevención de violencia en el interior con las municipalidades, no se les está dando el tratamiento adecuado y pertinente. En este sentido, yo diría, don Raúl, que empecemos por hacer bien lo que ahora se está, que se tiene. ¿Qué significa eso? Los centros de detención de menores. Sí que no son ni 500 personas las que están ahí, pero ahí hay un fracaso rotundo en el tema del cuidado de estos menores. Ahí, más bien, pasa lo mismo que los centros penitenciarios. Y vamos a ver qué éxito tienen las Fuerzas Armadas con la incorporación de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios en función de la estadística y en función del comportamiento criminal en los centros penitenciarios. Pero, ¿qué sucede con los centros de internamiento de menores infractores? Empecemos por ahí. Hagamos bien ese trabajo. Empecemos porque la juventud que está ahí se rehabilite. Hacer un acompañamiento adecuado familiar también para que estos jovencitos puedan tener una vida distinta. Pero vamos a otro elemento que yo le planteaba. La juventud en riesgo. La juventud en riesgo que está allí. Que está ahí. Pero aquí no. Aquí podemos hablar de un montón de cosas en el tema del tratamiento del delito, pero somos incapaces de poder hacer que se prevenga el delito en razón de que estos jovencitos, estas jovencitas, caigan en esta actividad criminal. Yo le digo, don Raúl, usted sabe muy bien que en el 2030 nosotros vamos a tener el pico más alto de juventud. Vamos a tener el bono demográfico que va a durar 15, 20 años, póngale. Pero de ahí venimos en caída y vamos a ver si es una sociedad empobrecida y corrupta todavía. Entonces, en este caso, ponemos atención a la juventud para rescatarla y para poder brindar un futuro digno a la nación o sencillamente este tipo de reformas legales, reformas institucionales y puro discurso. Mire, esta cuestión realmente es ofensiva. Entro yo aquí y ¿cuánto cuarta espalda anda usted ahí? Me asustaron. Hay como seis hombres ahí. Eso es una pérdida de pista, hombre. Mire, don Raúl, yo, 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 que he hecho investigación de crimen organizado y usted sabe muy bien, vinculado a élites políticas y a élites económicas. Usted sabe muy bien de los atentados que yo sufriendo. Mira a mí con un guardaespalda. Usted sabe que como defensor de derechos humanos he recibido una persecución tenaz. ¿Usted cree que usted tiene más riesgo que yo? No. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Si uno es funcionario público, si uno es defensor de derechos humanos y está dispuesto a hacer lo que corresponde en función de su país, lo hace. Pero aquí hay que empezar por quitar ese montón de guardaespaldas de esta gente que es una pérdida de dinero. Abogada Lozano. Bueno, Raúl, he escuchado detenidamente, ¿verdad? Los dos son defensores de derechos humanos y de la niñez y de la adolescencia. Solo una cosa, ¿acepta la invitación que le ha hecho? Es que nosotros somos parte, don Raúl. Mire, le voy a contar algo, perdone. Bueno, nosotros participamos en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en la elaboración de la política de prevención de violencia a juventud e integramos, incluso el presidente Hernández juramentó a los equipos nuestros que conforman el comité de prevención. Entonces, nuestros equipos están trabajando ahí, don Raúl. Nosotros no solo estamos en discurso, estamos en trabajo permanente. ¿Con parte del fracaso? Mire, una de las cosas es, Raúl, toda la población hondureña entiende que lo que sucede hoy en el país no es producto de tres años de gobierno, de cuatro años de Juan Orlando. Es producto de algo que dejaron de hacer en el pasado y que todos los gobiernos, junto con las organizaciones también de derechos humanos, dejaron de hacer algo. ¿Por qué hoy que el presidente quiere hacer algo? ¿Por qué no lo acompañamos en esto? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no sentamos? ¿Por qué no buscamos una salida? Decía, don Hugo, decía 10.000 jóvenes ejecutados, menores de 18 años, 2.000 menores y 10.000 menores mayores de 18 años. ¿Qué estamos esperando, don Hugo? Vamos a esperar que sea un millón de los cuatro millones de adolescentes para tomar medidas. Vamos a esperar que sean ejecutados más muchachos y mira que estoy trabajando con sus estadísticas. Vamos a esperar a que suceda, que se nos maten, que todos nuestros muchachos se corrompan y lleguen a esto, porque uno de los problemas grandes es que muchachos están matando a muchachos. O sea, joven está matando a joven, menor de edad está matando a menor de edad. Las consecuencias son múltiples. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y no son producto de este gobierno. No, yo no estoy diciendo que son producto de este gobierno. Pero usted no dejó la alusión. Cuando yo al equipo le pedí el espacio, nosotros no lo dijo. Y es que, mire, viceministro. Pero dejémoslo aquí. Bueno, y entonces yo digo, ¿qué hicieron ustedes como organismos defensores de la niñez en el tiempo? Porque tienen años de existir aquí. El tratado no es nuevo. El tratado es viejo. Y nosotros somos respetuosos de esos tratados. Y sabemos que también hay un problema ahí que tendríamos que, para que nosotros, como gobierno, como política de Estado, se pueda llegar a bajar la edad punible, obviamente tendríamos que desanexarnos de este tratado que hemos hecho. Que obviamente tendría que ser, pues, obviamente muy analizado esto. El problema es que el problema lo tenemos ahorita. Y ahorita hay un hombre, hay un líder que está tomando decisiones. Y estas decisiones, obviamente, van a incomodar a algunos. Ya sea porque, pues, realmente en su corazón sienten ayudar a la niñez. Ya sea porque reciben plata de organismos internacionales. Ya sea porque obedecen agendas políticas. A cualquier cosa. La cosa es que hay que tratar el tema. Y hoy Juan Orlando lo está poniendo en la mesa del debate. Entonces, ¿por qué? Mire, una de las cosas inauditas es, o sea, yo soy madre. Yo tengo cuatro hijos. Pero yo he hecho lo propio como madre para darle buenos muchachos a la sociedad. Gracias a Dios están encarrilados. Las causas son múltiples, como dije. No simplemente son también responsabilidad de un gobierno. El problema es que los padres, las madres no están siendo responsables. ¿Qué estamos haciendo para trabajar en ese momento? En ese lapso donde se están creando estos muchachos. Usted ve una legislación actualizada que realmente solo invita a que el crimen organizado utilice estos muchachos. ¿Cómo podemos llamar en una legislación que si un mayor de 18 años asesina a alguien, eso es un crimen y se le impone una pena? Pero si un muchacho asesina a un menor de edad, ese no es un crimen, es una falta. Como lo dice nuestra legislación, un asesinato no es una falta en ningún lugar del mundo. Es un crimen, es una vida en la que se está perdiendo. Entonces, con esto no estoy diciendo que el muchacho no necesite, el menor de edad no necesite un tratamiento. Un tratamiento. Pero tenemos, se ha comercializado tanto esto, y no ahorita, sino con el devenir de los años por múltiples causas, como le dije. Pero, ¿qué estamos haciendo? No hicimos nada, pues aceptémoslo. ¿Qué hacemos ahora? El problema es ¿qué hacemos en este momento? Y aquí debemos involucrarnos todos. La sociedad, el pueblo hondureño, el gobierno, la empresa privada, la iglesia, como lo acaba de apuntar bien. También, don Wilfredo, aquí se hablaba de mí, imagínese, que hagamos una educación mejor para los muchachos, que qué cosa es bachiller, qué cosa es perito, que los mandemos a la albañilería. Sabe usted que precisamente los muchachos que están, y no es que la albañilería sea deshonrosa, la carpintería, la zapatería, todos son trabajos dignos. Pero, ¿sabe usted que la mayor parte de los muchachos que delinquen son muchachos precisamente, la mayor parte? Porque si hay algunos quienes son que no han estudiado, que no han tenido, que no han estado en la universidad, que no han estado en el colegio. Hay una cierta parte de ello que obviamente, que yo recuerdo el caso de la muchacha centralista, y no fueron adultos los que cometieron el crimen de esta muchacha, fueron menores de edad. Hay otro caso por ahí también que estaba investigando, que ya me voy a recordar, de que un menor de edad mató a otro menor de edad y quedó en la impunidad también, y no precisamente porque no se le aplicó la justicia, sino por el proceso especial que se le sigue a un menor. El problema es grande, es fuerte, y yo creo que si un muchacho menor de edad, 16, 17, 15, 14 años, tiene la capacidad intelectual para planificar un asesinato, si tiene la capacidad intelectual para planificar una extorsión, para asociarse, también debe tener la capacidad mental para saber qué significa una sanción, si comete un delito, si comete un crimen. Tiene que entender, el muchacho ahorita, este menor de edad, dice, yo no cometo delito, yo cometo faltas, y las faltas no se castigan con cárcel, y las faltas no se castigan con penas severas. Entonces, ahí usted ve que le dejamos una puerta abierta al crimen organizado. Es el único al que se está favoreciendo con esta permisibilidad de la ley. Yo creo que es correcto tocar el tema, analizarlo correctamente, sin que lleguemos a violar los derechos humanos, sin que lleguemos a violar estos tratados internacionales que tenemos, que lleguemos a un consenso todos. Aquí lo que debemos estar conscientes es que tenemos un problema, y que ese problema se llama que el crimen está aumentando, y que no es producto de un gobierno que se llama Juan Orlando Hernández, es producto de muchos gobiernos que dijeron que iban a hacer y no hicieron absolutamente nada. Es producto de una iglesia que se quedó apática también y que no hizo nada. Es producto de padres irresponsables que dejaron a sus niños a la buena suerte que les tocara en la calle. Es producto de organizaciones como ustedes que también dejaron de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la niñez es toda, pero lo que estamos tratando ahorita es de un sector, de un sector menor que prácticamente nos puede llegar a tener de rodillas si no hacemos algo en este momento. No dejemos que mueran más niños. Hagamos algo. Viceministro, un breve comentario antes de la pausa sobre lo que dijo don Winfrey. Sí, voy a tener un par de cositas muy rápido. Primero, para contextualizar las cifras, le diría a don Hugo que busque cuánto tiempo se tardó Nueva York, Nueva York como un lugar de éxito de haber bajado la criminalidad. ¿Cuánto tiempo se tardó? Veinte años en bajar lo que nosotros hemos bajado en tres. Busque Colombia, busque México, busque el sur de Italia. En todos los procesos han sido cuando uno comienza a tratar este tema hay un rebote. Aquí tuvimos un rebote y ahora le doy los datos. Yo no voy a discutir por una cifra de una persona más o una persona menos. Hay que hacer un estudio de atrás de qué es lo que significa. Decir que fue nada más un fracaso es bastante cómodo. Si ustedes quieren hablar sobre el primer trimestre, está bien. Pero les voy a retar a que vengamos aquí, le voy a pedir a usted el espacio, que vengamos aquí cuando cierre el segundo trimestre. Y me vuelvan a decir si lo que estamos haciendo es un fracaso. Porque dije, en los primeros dos meses de este año hubo un pequeño aumento. De entonces, el siguiente mes, en marzo, después de los traslados, bajaron a menos 110. En el siguiente mes, en abril, menos 169. Y ahorita, en siete días, llevamos menos 62 que el año pasado. Llevamos menos 300. Nosotros teníamos un cálculo o una meta de trabajo. Y en los días que acabo de decir, llevamos una vez y media lo que teníamos que hacer en trimestre. En un trimestre. Eso, pero nosotros al final aquí lo que estamos haciendo es tratando de salvar vidas. Y haciendo todo lo que está de nuestro lado para poderlo hacer. Entonces, contextualicemos las cifras, porque solo hablar de que el año pasado no bajó y casi hacemos una fiesta. Yo no la voy a compartir esa fiesta y creo que los hondureños tampoco. Entonces, necesitamos entender qué es lo que está pasando en un tema más grande y entender las tendencias. Tenemos una tendencia a la baja y la teníamos hacia arriba. Y eso lo que implica es que las cosas van funcionando. Muy sencillo. En el tema de menores, en los centros estamos invirtiendo 16 millones de dólares en todo, en Jalteba. Para poder tener ahí un centro con todo lo que necesita. Y que la gente tenga las herramientas de trabajo, los que van a trabajar con estos muchachos. El enfoque es integral. Este, reitero, no es un tema de criminalizar muchachos. Es un tema integral. Y así lo planteó el presidente. Yo no quiero que se pierda de esta claridad. Él planteó un esfuerzo integral en el análisis de esta comisión. Y yo, si usted quiere seguir viendo por el retrovisor, sigamos. Lo tenemos que ver para saber cuál fue la historia y que no se nos repita. Pero realmente no nos anclemos en el pasado. Lo que necesitamos es romper hacia el futuro, un futuro de éxito para este país. Y aquí se trabaja en oportunidades, en un plan 2020, unas inversiones enormes con participación de la empresa privada. Porque el gobierno no lo puede hacer todos. Y aquí todos tenemos que aportar. Entonces, quizás eso para cerrar estos comentarios de cierre. Y luego venimos y quiero hacerle otros comentarios. Voy a una pausa antes de eso. En un momento el doctor Denis Castro Obadía y el abogado Guillermo Sinazar. Que ya vamos a tener al doctor Denis Castro en un momento. Pero aquí tengo un par de mensajes también de la gente. Del doctor Lenis Turcio, es cierto que no es solución reducida. Pero es disuasivo, necesario de manera inmediata por los derechos de las víctimas. Pazo y seguridad, factores principales, la familia, la educación con valores morales, oportunidad para los jóvenes. Y es necesario el servicio militar educativo. Les recuerdo, desde que no existe el servicio militar, las maras, tomaron fuerza. La clase moral y cívica ya no existe. Es eliminada. Hagamos patria, señores, dice. Miguel Rodríguez, ¿qué han hecho en estos años? Esos que hoy hablan de culpa del Partido Liberal y Libre. Esta ingobernabilidad que ahora hay que resolver. Volvemos en un momento. Bien, continuamos. Si pones la imagen, por favor, Raúl. Bien, aquí voy a darle lectura a esto. Policía requiere menor de 17 años por la infracción penal de asesinato. Se le supone responsable de la muerte de la estudiante Suad Nicol Jambustío, Tegucigalpa. Luego, un largo trabajo de ubicación e investigación en la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones. DPI requirieron a un menor de 17 años de edad por la infracción penal de asesinato en perjuicio a la estudiante Nicol Jambustío. Hecho acaecido el 25 de marzo del año 2015. La acción policial fue llevada a cabo en la colonia La Peña de Comayagüela, sector donde delinque la pandilla 18 y a la cual el sospechoso, que es conocido en el mundo criminal como Chunío, pertenece. A él se le detuvo en atención a una orden de aprehensión emitida por el juzgado de la niñez en fecha 28 de marzo del año 2015. Asimismo, será presentado por haber cometido infracción penal de tráfico de drogas, ya que al momento de su detención se le decomisó una bolsa plástica conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana con un peso aproximado de una libra. Se constató en su hoja de antecedentes policiales que había sido detenido anteriormente por la aportación ilegal de armas. La DPI pondrá la hora detenida a disposición del juzgado correspondiente para que responda por los hechos que le imputan. Eso es lo que ocurre con este joven que ha sido, si volvemos aquí y lo enfocamos, si lo tenés ahí, sí, ahí estaba, ahí estaba, este era una toma de apoyo por las protestas que hacían por la muchacha. Ahí estaba, este hombre, este joven detenido de 17 años que es acusado de la muerte de Suad Nicole Hambustío, pues ha sido detenido por la policía y se supone que es miembro de la Mara 18. Lo apodan Chunío, es lo que tenemos en detalle. Doctor Denis Castro, Bobadía, buenos días, lo escuchamos y lo escuchan mis invitados. Buenos días, don Raúl, y buenos días a sus invitados. Hemos escuchado muy atentamente las exposiciones que han hecho cada uno. Y me he permitido hacer un pequeño resumen para mostrarles cómo se hacen en los lugares que yo he prestado servicios, en países que he prestado servicios sobre este tipo de temas. En primer término, tenemos que darnos cuenta de que todos nosotros, y ustedes los cinco que están en ese set, están libres por el respeto que han ejecutado durante su vida a las normas sociales. Y ustedes gozan de eso, y ustedes gozan de ese privilegio que esta sociedad les da, de ser libres, de admitir su pensamiento, y todas esas características que tenemos como sociedad, por el respeto de la norma ilegal. Pero el delito se investiga científicamente, es investigación científica del delito. Y si va a haber una investigación científica del delito, en los casos y la experiencia que conozco, en aquellos países en donde se encuentra ese factor llamado un menor cometiendo un delito, se estudia el delito en sí y sus características en el tiempo preciso para que un juzgador en el área de menores se inhiba y pueda enviar el expediente de mérito hacia un juez de adultos. Entonces, ¿cómo se hace la investigación científica y qué características deben de buscarse? En la cual debe trabajar una policía como la DPI, un servicio de psiquiatría forense, medicina forense, un cuerpo colegiado que debe de estar en la legislación respectiva, que va a emitir el dictamen en relación a tres cosas, obsérvenlo, la edad física es una cosa, la edad mental es otra cosa, y la edad legal es otra cosa. Lo que ustedes están discutiendo, señores, y lo que se propone es reformar la edad legal. De 17 años, 364 días es un menor, y después, al día siguiente, llega un adulto. Eso no puede ser, en un artículo de ley no debería de estar esas cosas. ¿Por qué razón? Nuestra sociedad, ustedes tienen que protegerse, y ustedes tienen que proteger a sus hijos, y todos como sociedad debemos de protegernos de una realidad. Es muy cierto que algunos de ustedes han impuesto, tenemos problemas sociales terribles. Nuestra, los menores de edad en Honduras no tienen ni esperanzas de nada, sino tienen un hogar constituido y sólido. Pero es otra la realidad, que muchas de estas personas, y es cierto, hay como 78 u 80 personas jefes de malas puestos en prisión, jefes, pero quedaron otros a cargo que no son adultos, sino que están en muchas partes operativas, menores de edad, tal como el caso que acaba de presentar don Raúl Valladares en el canal. La investigación del delito en sí es, si hubo atención y motivación delictiva. Segundo, observación delictiva, para ejecutar el hecho en sí, planificación, o sea, seguimiento, y una vez efectuadas estas etapas, la ejecución del delito en sí. Luego, las medidas evasivas hacia el delito en sí, y tendríamos nosotros las características de la dimensión criminal que no son propias de un menor de edad, mentalmente constituido como tal, sino una persona con una mentalidad de adulto en un cuerpo todavía cronológicamente y tal vez legalmente no establecido como un adulto. ¿Qué debe hacer la prioridad? Las características del hecho criminoso en sí. Eso lo hace, por ejemplo, participamos en algunas, hace 35 años en la formación nuestra, en latitudes como Costa Rica y en los mismos Estados Unidos, en un fellow de la Universidad de Miami. Lo que hace, cierto, Estados Unidos tiene cualquier cantidad de cárceles, pero la sociedad americana tiene algo. El que viola la ley tiene una sanción severa. Sea lo que sea, haz que te diera un papel en la calle, tiene 500 dólares de multa. Si esta sociedad no se protege de hechos criminosos efectuados con características de adultos, pero efectuados con personas, lastimosamente, como les digo, lastimosamente por menores de edad, esta sociedad tiene que protegerse. Y la forma de protegerse es a través de la legislación en la que empecemos a decir un alto, porque estamos ante un desborde. Yo comprendo todos los que están ahí presentes en ese foro y hasta los que están en esta Cámara tienen sus hijos, su familia. Pero la legislación sirve y las conductas sociales a través de la ley sirven para controlar nuestra misma sociedad. Es cierto lo que algunos de ustedes dijeron, que las instituciones no funcionan, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos. Pero tenemos que protegernos. Yo no formo parte de la gobernatura ni nada que ver con lo que hay ahorita en Honduras. Entonces, solamente estoy dando la opinión que habla sobre esto. Y les voy a decir cuál es el origen de muchas de estas conductas sociopáticas. Sería interesante que a ese joven que presentó don Raúl hace poco, si fue alguna vez emigrante, tratando de emigrar y fue a visitar, por ejemplo, por lo menos ir a visitar la parte atlántica de México, donde están los Zetas, la parte que corresponde a Chiapas o la parte que corresponde a los errores de Tampico. Donde hay grupos organizados muy fuertes, serios, donde reclutan, enseñan, entrenan, viven una experiencia, pero se regresan a nuestro país y conocieron una forma operativa. Es interesante conocer cuál es el antecedente de los que están cometiendo estos delitos y que sean menores de tal edad o ciertos delitos y conocer qué fue lo que pasó. Nos vamos a encontrar con una sorpresa desagradable. Sin querer, también la inmigración nos está causando un gran perjuicio, no solamente a aquellos países que los están mandando de regreso, previo a que vayan a cometer un hecho, sino que a nosotros como sociedad. De la decisión que tomen los diputados sabias y correctas para proteger esta sociedad de tanto hecho delictivo, que es una realidad, algo hay que hacer para protegerse. Y no podemos, por ejemplo, el joven que presentó ahí va a tener una forma de sanción porque la legislación ya está puesta, cometió un delito y va a estar un periodo bien corto que ustedes se van a asustar. ¿Cuánto? Pero esa persona ya tiene una mentalidad adulta de criminalidad. Muchas gracias, doctor Denis Castro Boadilla. El abogado Guillermo Silázar, abogado, buenos días. Sí, buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, creo que es absolutamente justo y necesario felicitar a todos los panelistas, no solamente por el alto nivel de conocimiento y conciencia que tienen sobre la discusión de este problema, sino también porque de alguna forma seguramente enriquecen la opinión de toda la población al tener, por supuesto, puntos de vista que parecieran en principio encontrados, pero que probablemente al final deberíamos de tratar de hacer una síntesis para lograr que todos nos pusiéramos de acuerdo en la forma en que debemos empezar a resolver ese problema que es absolutamente de todos. En primer lugar, quiero decirles que me parece que en principio para poder hacer un análisis serio y válido sobre este problema, sería necesario en primer lugar poner algunas cosas en su sitio. Yo le pediría a la sociedad hondureña que los que somos y estamos en una situación de privilegio tuviéramos mucho cuidado de acusar a los padres de estos delincuentes menores de ser malos padres porque eso es algo tan insultante y tan malo como que yo dijera que mis hijos son altos y fuertes porque yo soy un padre responsable y los alimento correctamente y no es desnutrido como la gran mayoría de los niños hondureños. Es decir, eso no es una cuestión que corresponda estrictamente a que yo sea un buen o mal padre. Corresponde al hecho de que yo, gracias a Dios, he tenido desde que mis hijos nacieron la oportunidad de alimentarlos correctamente. Como tampoco sería válido que yo dijera que mis hijos mayores tienen mejores oportunidades en la vida porque han estudiado en Europa, eso es algo, una circunstancia única que no es porque yo sea un buen padre o porque los quiera más que el padre de un muchacho que vive en una mar, en una colonia marginal, sino porque las circunstancias de la vida que han rodeado mi trabajo, mi profesión y mi vida entera son completamente distintas. No podemos llegar, como muy bien lo decía el gran maestro, el doctor Denis Bobadilla, que la migración es un elemento fuertísimo, por supuesto que la mayoría de estos muchachos no tienen padres que los guíen y los cuiden debidamente porque han tenido que emigrar por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, que bueno, sería cansino que me pusiera yo a repetir lo que ya todo sabe, no te sobra. Pero yo creo que lo que, mi amado, finalmente, porque sé que el tiempo en televisión es muy importante, sería pedirles que tratáramos no tanto de enfrascarnos en el tema de estar acusando al gobierno de que este es un tema demagógico y que lo que quiere es ganar puntos para las elecciones y los otros querer tildar a los otros de que porque ser defensor de derechos humanos quiere decir ser defensor de los derechos de los delincuentes y que todos son responsables en primer lugar y en último lugar el gobierno, porque no es así. Es decir, todos, todos los hondureños, absolutamente todos, por tolerancia o por acción o por omisión, todos somos culpables de lo que le ha sucedido a la sociedad hondureña, en primer lugar. Y entonces, sugiero que habría que ubicarse en el sentido de que si queremos rebajar la edad punible de los menores para poderlo juzgar como adultos, como abogado, yo pregunto a ese honorable panel que tiene usted ahí, don Raúl, ¿se van a poder casar también entonces antes de los 18 años sin el permiso de sus padres? ¿Van a poder ir a beber a los bares sin ese problema? ¿Van a poder comprar un arma? ¿Porque ya son considerados mayores de edad? ¿Van a poder entrar al ejército antes de los 18 años? ¿O solamente van a ser considerados menores para una cosa y para el resto de su vida no? Lo que constituye, por supuesto, un absurdo jurídico, ¿verdad? Entonces, con eso yo los dejo nada más con esa inquietud, los felicito de nuevo a usted, don Raúl, por ese extraordinario programa y que tengan un buen día. Salabado Guillermo Sileazar. Don Andrés. Gracias. Perdón. Le suedo la palabra. Ah, gracias. Como dijo Andrés. ¿Le escuché Andrés? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Qué estuve. Muchas gracias. No, bueno, pero ese es el de empatía. Andrés, ¿cómo se parece? Y su servidor. No, no. Yo creo muy acertada las dos alocuciones que tuvimos en el año pasado. En este momento creo que el país, obviamente, y lo hemos dicho en el Comité de Derechos Humanos, si no acompañamos inclusive a los gobiernos de la República. El CODE siempre ha sido un buen, un buen, ¿cómo quisiera decir? Es decir, hemos estado anuentes a sentarnos con el gobierno, a buscar alternativas sociales. Esta situación de las cárceles, por ejemplo, el primer organismo, el único organismo de Derechos Humanos que ha tenido trabajo en los centros penitenciarios ha sido el CODE. Estuvimos, estuvimos reeducando, estuvimos preparando a los privados de libertad para su reexercción. El problema es que en aquel entonces, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo al interior de los centros penitenciarios, reeducando. Además, teníamos juntas de control penitenciarios, por ejemplo, al interior de los centros penitenciarios. ¿Sabe qué hacían los directores? Nos descontrolaban todo el trabajo que habíamos hecho y nos enviaban, nos trasladaban a las juntas directivas y nos destruían todo un trabajo que habíamos hecho. Y ese trabajo no era para nosotros, era un trabajo para la sociedad, era un trabajo para el Estado, era un trabajo para ellos mismos, como sociedad también. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre dijimos, yo fui candidato a alcalde allá por San Pedro Sula y se me ocurrió, creo en el 2001, se me ocurrió que esos no han perdido derechos, por ejemplo. Los procesados no han perdido derechos de elegir y que las unidades electorales también podría, el tribunal también podría instalar, o sea, en este caso los menores, los menores, los que menos se han hecho. Yo creo que ha sido el trabajo de reinserción, tomarlos en cuenta. Yo creo que aquí a la juventud, en este país, espacios, más espacios y más atención. Nosotros tenemos por ahí un proyecto de prevención en escuelas y colegios. Voy a ver si el Ministerio de Seguridad nos permite presentárselo para que también nos permitan hacer ese trabajo que es necesario y que puede ser nuestra responsabilidad también para ayudarle al Estado, pues. Porque aquí se trata, si hay que hacer un trabajo todo mancomunado, hay que hacerlo. ¿Por qué? Aquí no hay que pensar en el Ministerio de Seguridad, en el presidente Hernández ahorita. Aquí no hay que presentar en los que van a ser diputados o no van a ser diputados. Aquí hay que, aquí hay que, aquí hay que, pensando en el bien común de la sociedad hondureña y que es una responsabilidad. Hombre, yo creo que después de este foro nos vamos a dar la mano. No, porque el fin supremo del Estado es la sociedad y para nosotros la Carta Magna es una necesidad de aplicabilidad en este caso, Raúl. Sí. Don Wilfredo. Don Raúl, hay algo importante que aclarar de la población, es decir, a todos y a todas nos importan los temas de seguridad, lógicamente por una u otra razón, donde estemos y como estemos. O sea, hasta la persona que más seguridad puede tener en ese país, ese está más preocupado todavía. Mire, estamos de acuerdo en que hay que combatir maras y pandillas. Cuando yo miro El Salvador y miro el caos en el que está metida, que no significa que nosotros no lo estemos, quizás la nuestra es más complicada, pero el fenómeno de maras y pandillas es tremendo, con un nivel que se va acercando el nuestro a ese país amigo. Pero también hay que ver la situación de Guatemala y El Salvador. Guatemala en este momento tiene 27 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad? Mientras El Salvador está teniendo 87 y en la estadística que presenta el Observatorio de la Violencia, cuestionado por nosotros, 59 muertos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Nicaragua tiene 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Los que nos rodean somos desiguales, excepto el Triángulo Norte que tenemos una situación complicada. Y no digamos si vamos más abajo en la Franja Sur en el caso de El Salvador, que estaban bien asustados el año pasado porque habían subido 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de Panamá. Costa Rica y Panamá no tienen ejército. Y mire usted los niveles de seguridad en esos lugares. Pero ¿qué pasa con Nicaragua en un país tan pobre como el nuestro? Las condiciones sociales y de vinculación sociales son distintas a las nuestras. Los niveles de exclusión y marginación son tremendos. Uno no es criminal porque es pobre. No, el asunto es el tema de las oportunidades sociales y la convivencia social. El problema es cuando las disparidades en los países y injusticias se dan. Ese es el asunto que la gente no tolera. Bueno, luego recordarle a la población que los mayores de 12 años sí tienen sanciones. Este muchachito, por ejemplo, que presentaron ahí, seguramente le van a aplicar unos 8 años para que siga privado de libertad todavía. Es cierto, va a estar en un centro de menores. Pero existen este tipo de sanciones. ¿Qué es lo que sucede? Suponga usted pues que tenga 18 o que tenga 20 años, póngale usted, y le aplica 15 años a esa persona usted de cárcel. ¿Qué va a significar? Va a salir a los 35 años, en un adulto. Igual, socialmente, estamos obligados al tema de la rehabilitación. Es cierto que nosotros necesitamos toda una estrategia muy fuerte alrededor de la disminución no solo de los homicidios, sino también de la violencia que se está generando en las calles como la que le mencionaba. Pero eso pasa por la efectividad del Estado. Eso pasa por hacer bien lo que mínimamente le corresponde. En razón de los centros de internamiento de menores, en razón de lo que le mencionaba hace un momento, de atender a los que estén en riesgo social y evitar que hayan algunos que hayan ese riesgo social. Preocuparse mucho por la presencia en barrios marginados. Mire, hay muchachitos, don Raúl, que tienen 3, 5 años de andar buscando trabajo, pero no le dan trabajo porque son de la Meriflake o porque son de la Canaán, porque sencillamente de la zona que usted viene no le vamos a dar trabajo. Es decir, gente que quiere trabajar la tiran al abandono. Entonces, en ese sentido, creo que si no actuamos con rapidez en razón de los acuerdos como país que debemos de impulsar, pues sencillamente no vamos a tener nosotros el éxito. Y finalmente, este asunto no es venir a decir ahora, yo escuché muy bien, escuché al doctor Castro Udadí, lógicamente, pero don Guillermo Cibrián hace toda una cátedra que creo que hay que escucharla muy bien. Cibriázar, perdón. Hace muy excelente exposición. Creo que si tomamos esos elementos, por ejemplo, usted puede comprar un arma a los 18 años, porque no sube el arma más bien para comprar a los 21. Aquí más bien es de subir edades y otros están tratando de reducir edades. Entonces, en este caso, yo lo que quiero decir es lo siguiente para concluir. Si vamos a tocar este tema de la edad punible, por ejemplo, también veamos y digamos, hemos hecho esto en el tema de prevención de violencia, con particular esto en los centros de atención a menores. Este es el plan. Un plan que presente siete puntos, pero no uno solo, don Raúl, porque eso realmente es muy irresponsable. Aguada, Adrián Duray. Bueno, Raúl, las dos personas que intervinieron, muy buenos puntos de vista. Saludamos al doctor Denis Bobadilla, que fue mi maestro de medicina forense y me enseñó muy bien lo que significaba también la edad punible. Bueno, coincidimos con lo que él dice. Miren, el tema de rehabilitación, lo que ha mencionado don Wilfredo, el presidente está trabajando a la par de lo que hoy ha propuesto esta revisión en un sistema integral para que la juventud tenga oportunidades. Y estas ya podemos irlas viendo en un poquito, obviamente, de si queremos ser objetivos, ¿verdad? Nosotros vemos cuántos jóvenes demanda cada año la oportunidad de empleo en el país, pero cuántos estaban también sin empleo cuando él llegó al gobierno, cuando crea vida mejor, lo que es chamba comunitaria, la chambita, cuando ve usted estos parques donde los niños están divirtiendo y están aprendiendo algo, están invirtiendo su tiempo, cuando ve usted las oportunidades que se tienen con algunas becas, cuando ve usted lo que es también implementar un sistema de educación que pueda ir más allá con la cuestión de las computadoras, del inglés. Todo es parte de trabajar con la juventud. Obviamente que hace falta mucho por hacer, pero el presidente de la República, a la par de esta propuesta que ha hecho, trabaja en este sistema integral para que los jóvenes tengan una oportunidad. Se está trabajando en eso más de lo que se ha hecho. Muy pronto se dará a conocer. Pero también tenemos que estar conscientes, ¿verdad? En todo esto. El problema, como lo hemos venido repitiendo todos, es fuerte. Y que las causas no son precisamente, es por el gobierno que está ahí en este momento. Eso debemos separarlo. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Eso es lo que viene. Si todos estos sectores se van a unir a trabajar, ¿qué vamos a hacer con el tratado internacional? Habrá que denunciarlo parcialmente. Esa es una de las cosas que se debe tratar en esta comisión multidisciplinaria. Yo sí quiero dejarle al pueblo hondureño el por qué se debe tratar este asunto. ¿Por qué se debe bajarle a la edad hondureña? Y precisamente, muchas de las cosas las mencionó el doctor Denis Bobadilla. Obviamente que tendrá que hacerse un análisis en cuanto a la investigación científica, ¿verdad? Para que se pueda tipificar como delito lo que hace un muchacho menor de 18 años. Y yo vuelvo a repetir, pongámonos en el papel solamente de lo que presentaron ahí de este muchacho de 17 años que mató, asesinó a esta muchachita que también es menor de edad. Entonces, ¿quién se pone en los zapatos de la víctima? ¿Quién? O sea, estamos hablando únicamente de que si el muchacho está apto para purgar una pena o una sanción, que si es un juzgado especializado que lo trate, que se le trate igual que cualquier hondureño. Pero, no vemos la otra parte también. Y lo fuerte, Raúl, de esto es que no debe desaparecer de nuestra vista. Este es el crimen organizado que uno está utilizando estos muchachos. Que este crimen organizado también tiene. Son una red mundial que también hay financiamientos internacionales en este crimen organizado. Y están financiando en Honduras para que estos muchachos puedan deligir. Y mire, una diferencia, Raúl. Si un adulto comete un crimen, un delito, este lo va a pagar y probablemente se arrepienta ya una vez pagando su pena en la cárcel. Pero cuando un muchacho de 14, 15 años comete un delito, este es una escuela para él. Eso va para adelante. Si no lo sabemos tomar, si no le ponemos... Dijo el abogado que participó también que no se van a arreglar las cosas bajando la pena. Y probablemente tenga la razón. Pero sí debe ser un disuasivo. Creemos que hay que tomar cartas en el asunto en este momento. Y es donde debemos participar todos. Me gustan algunas apreciaciones que han hecho aquí, ¿verdad? En cuanto a lo que es, cómo se debe hacer la rehabilitación. Hablaba también don Wilfredo, ¿verdad? De que un muchacho que se le niega la oportunidad de un trabajo, un menor de edad o mayor de edad, porque el menor está prohibido que trabajen, eso es nuestra legislación hondureña también. En esas cosas también deberíamos de trabajar. ¿A qué edad se le puede permitir trabajar? La discriminación. La discriminación está tipificada en nuestra ley. La discriminación es de que trabajemos juntos, vayamos a la empresa que no le está dando, o que le está más bien violando este derecho a este muchacho menor de edad o mayor de 18, porque vive una Mary Flay, como lo decía. Estos son puntos de encuentro que deberíamos los diferentes sectores tratarlos. Y así estaríamos abonando, trabajando todos por el bienestar de nuestra niñez, de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sí, gracias abogada. Cerramos con el viceministro de seguridad Luis Suazo. Un comentario muy breve sobre lo que decía don Denis Castro. Nosotros estamos haciendo unas inversiones importantes en investigación criminal. En agosto de este año se van a abrir dos laboratorios, uno en Tegucigal, dos laboratorios criminales, uno en Tegucigal, uno en San Pedro Sula, que son laboratorios de punta. Solo hay dos ciudades en Latinoamérica que tienen este tipo de laboratorios. Estamos conscientes de que tenemos que avanzar, en que tenemos mucho que hacer con el tema de la impunidad. Pero esto lo tenemos que hacer entre todos. Y yo diría que si el presidente es responsable, es responsable de haber bajado 35% la violencia, los homicidios violentos en el país en tres años. Es responsable de haber subido las calificaciones de riesgo que mejoran toda la situación de la economía en el país. Es responsable de haber recibido tres premios ya por la transparencia con la que se está actuando en la contratación de la infraestructura. 50 mil millones de lempiras para los próximos cuatro años. Y lo que se está haciendo es mostrando a Honduras como un ejemplo, no un ejemplo de lo malo. Honduras empieza a ser ejemplo de lo bueno. Aceptémoslo. Yo creo que es momento que dejemos de hablar mal del país. Es también responsable de abrirle un espacio para que tratamos esta discusión constructiva. No solo de este tema, de otras cosas más. Y también es responsable de darle una visión al país, de ser un home logístico, de estar haciendo una serie de inversiones que tal vez ahorita no logramos ver la visión de él. De aeropuertos, de carreteras por todos lados, y lo que estamos haciendo para que este país aproveche las posibilidades y las potencialidades que tenga. Finalmente decir que no hay nada que vaya a pasar aquí en el país si no mejoren las cosas de seguridad para todos. Ni para unos ni para otros, ni para los que ya vivimos dentro de una cárcel, dentro de la casa, ni para los que estamos supuestamente libres, es para todos. Y recordar nada más el tema de que es una preocupación y yo creo que debemos de tener esta discusión cuando tenemos que 40% de la criminalidad ocurre por este segmento de muchachos. Ese muchacho que lo capturaron hoy, tenía 15 años cuando ejecutó el asesinato de la muchacha. Bueno, si él fue el responsable, tendrá un juicio que lo va a definir, pero tenía 15 años. Entonces, esta es una discusión que yo creo que debemos de tener y ese es el propósito del presidente. Que tengamos esta discusión, que veamos qué es lo que debemos de hacer como sociedad. Y esta es una responsabilidad de todos. Gracias. Gracias, viceministro. Gracias, don Luis Fredo. Muchas gracias. Ha sido un gusto. También a don Hugo Maldonado. Gracias, Raúl. Muy amable. Gracias. Suerte en la campaña. Gracias, Raúl. Y gracias al viceministro Luis Suazo. Así está la situación. Es un tema que sin duda estará en el debate del país. En los próximos días, ojalá los diputados, los que gobiernan, las personas como Luis Fredo Méndez, como don Hugo Maldonado, las personas que están involucradas directamente en estos casos, pues que Dios los ilumine y tome las mejores decisiones para el beneficio de los jóvenes y el beneficio del país, que es lo que todos buscamos. Pasen buen día. Esto fue la entrevista con Raúl Valladares. Gracias. Gracias. Gracias.